Dos sujetos fueron asesinados la noche del último viernes en el pueblo joven Magdalena Nueva, luego que sicarios a bordo de una moto lineal con oro negra los acribillaron en el interior de un autótico. El doble homicidio ocurrió a las 8 y media de la noche en la octava cuadra del Gironancas, en el fronte de la vivienda de la Manzana E, en Rote 40, cerca al Camino Real. Elías Domínguez Ruiz, de 27 años, conductor del vehículo tico de placa de rodaje H1W673, y el copiloto Kevin Manuel Zapata Salinas, de 25, alias Kevin, fueron variados a quemarropa. El chofer de la unidad murió en el acto debido a que recibió 8 balazos en el rostro, cuello y en diferentes partes del cuerpo, mientras que Kevin llegó cadáver al hospital La Caleta. El médico de turno, Juan de Dios Bernes Temoche, informó que recibió 9 balazos en la cabeza y también en diferentes partes del cuerpo. Los agentes de la SINCRI informaron que el asesinato de estas dos personas obedece a un ajuste de cuentas, debido a que al parecer las víctimas se venían dedicando al robo de vehículos y extorsiones. Además, los policías revelaron que el chofer Elías Domínguez se venía dedicando a movilizar a delincuentes a bordo de su unidad.